Banco Colombia entregó a sus socios el balance 2016, informando que se lograron activos por 196 billones de pesos, de lo que se cerró la cartera con 152 billones, lo que significa que cada peso vencido a más de 30 días cuenta con una reserva de 1.37 pesos. En los que obtuvimos una utilidad cercana a 2.9 billones, que muestra que en un año que tuvo unos retos importantes, Banco Colombia se desempeñó muy bien. Esta entidad bancaria, al igual que otras del país, aportaron recursos al proyecto Ruta del Sol 2, que estaba licitado por Odebrecht, entregando créditos bancarios. Ahora las directivas de Banco Colombia confían en un buen desarrollo de las obras, pero rechazan los actos de corrupción. La corrupción es un cáncer que nos afecta a todos y que todos tenemos que tratar de estirpar porque la corrupción genera unas distorsiones sociales, económicas muy grandes. En 2017, Banco Colombia distribuirá 950 pesos por acción en circulación. La Asamblea aprobó tener una reserva legal de 1.9 billones de pesos.